El Parque Universitario El Parque Universitario es uno de los parques más conocidos, emblemáticos e históricos de nuestra ciudad capital. Está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Lima, en la intersección o cruce de las avenidas a Bancaico en la avenida Nicolás de Pierola, o antes avenida La Colmena, el nombre de ese parque. Se debe a que en ella radica la antigua sede de la universidad más antigua de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o también conocida como la Casona de San Marcos. Al costado de la Casona de San Marcos, encontramos el Panteón de los Cruces, que es un santuario que la nación peruana ha destinado como un lugar para los restos mortales de quienes ofrecieron su vida para lograr la independencia del Perú. Asimismo, también observamos la Torre del Reloj, que fue donada por los residentes alemanes en el Perú, al cumplirse los 100 años de ser un país independiente. Este reloj tocaba la primera estrofa del himno nacional del Perú, tanto al mediodía como a las 6 de la tarde, en el Parque Universitario. También podemos observar los monumentos de Hipólito Unánue, precursor de la independencia peruana, político y médico peruano. Su monumento, que se observa, es de mármol italiano. Observamos también el monumento del señor Sebastián Lorente, llamado también maestro de la juventud, quien fue el fundador de un colegio histórico y tradicional del Perú, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Lima, Perú. En general, este parque fue construido en el año de 1920 y remodelado en las décadas de 1980 y 1990. Un bonito lugar para digitar y reconocer el gran valor histórico que tiene. Un bonito lugar para digitar y reconocer el gran valor histórico. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!